Bien, durante el derecho a réplica ejercido por Sergio Massa, hay dos solicitudes, más Javier Milei y Juan Schiaretti, pero antes está el pedido de Patricia Bullrich, según el orden establecido. Patricia Bullrich. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo les digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalú y Micronesia, todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal?